¡Apertaos! ¡Apertaos! Perdona, doga. ¡Yo no perdono! ¡Yo le he pisado un zapato! ¿Qué has hecho tú? ¡Tu ropa quedará reluciente en un saltiamenchín! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Enseguida te atiendo, doga! ¡Atiéndeme ahora mismo! ¡Y no te olvides de poner el lavado diabólico! ¡Lo haré! ¡Y sin almidona! ¡Pinto, pinto, gorgorito! ¿Dónde van estos calcetinitos? ¡Oh! ¡Son solo calcetines! ¿Qué podría pasar? ¡Limpio y suave! ¡Huele muy bien! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Por qué he hecho eso? ¡Venga! ¡Vamos a ser malas y groseras! ¡No, Chin! ¡La gente te quiere por ser buena y amable! ¡Aaaaahh! ¡Piéndete, viejo con alas! ¡Hola, Pucca! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué ocurre con nuestras armas? ¡Alguien las ha roto! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¿Quién haría una cosa así? ¡Ay! ¡Cuando encuentre al que ha hecho esto! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Quién te daría una camisa de goma, Abjo? ¡Qué mal lo debe de ser! ¡Ay! Detenedlos. Haced que tengan buen día. Cambio. ¡Alguien ha destrozado mis armas de entrenamiento! ¿Qué? Cambio. No encuentro los cuernos de mis renos. ¡Acaban de robarme mi nube móvil! De acuerdo, de acuerdo. Cálmense todos. Resolveré este misterio. Cambio. Alguien ha quitado los tornillos del andamio. ¿Quién haría algo tan malvado? Cambio. He visto por aquí a Puca hace un momento. Ha sido ella. Puca, ¿estás segura? Cambio. Sí. Ha hecho cosas así por toda la aldea. Ha sido muy mala. No te muevas, Puca. Cambio. Puca nunca haría cosas así. Es una niña muy buena. Y encantadora. Lo siento, pero Chin ha sido testigo de ello y una niña como Chin nunca mentiría. Cambio. ¡Recórcholís! ¿Habrá tenido malas compañías? ¿Querrá llamar la atención? El caso es que quizás hayamos fracasado como tutores. ¡No, no, no, no! Ah! ¡Gracias! ¡Pobre Puca! ¡Todos crean que eres mala! ¡De que mas te puedo culpar! No hagas eso, Pucca. ¿A qué viene todo este jaleo? ¡Eh, Pucca! ¡No hagas eso! ¡Aléjate de mí, gomberra! ¡Eh, que miráis todos! ¿Qué está pasando? ¡Cambio! ¡Cambio! Este calcetín se va a pasar una temporada entre rejas. ¡Cambio! Es increíble cómo un solo calcetín puede estropear toda la colada. ¡Circulen! ¡No hay nada que mirar por aquí! ¡Cambio y corto! Si ese calcetín era de otra persona, ¿dónde está el mío? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, lindos amiguitos del bosque! ¡Atención, aldea de Suga! ¡Se va a celebrar la fiesta de verano de Rin Rin! ¡La fiesta de todas las fiestas! ¡Así que id y divertíos! Los asistentes deben llevar consigo un regalo para Rin Rin. ¡Parece que será una fiesta estupenda! Puca necesitará un vestido nuevo. ¡Hola, Puca! ¡Tienes correo! ¡A ver! Querida Puca, quedas no invitada a mi totalmente increíble fiesta. Y como no quiero que vengas, no te voy a decir dónde es. Y no te atrevas a ponerte el mismo vestido que yo, aunque no vengas. ¡Recórcholis! ¡Es una chiquilla muy mala! ¡Ya sé! ¡Organicémosle una fiesta a Puca! ¡Sí! ¡Y podemos invitar a todo el mundo! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Qué guay! ¡Genial! ¡Oh, oh, oh! Bueno, mi pequeño perrito, los invitados deben estar a punto de llegar. No tengo tiempo para el correo, Juni. Mi fiesta está a punto de empezar. ¡Ah! ¡Y veinte! ¡Ay, dónde está la gente! ¡Ah! ¡Que pase todo el mundo! ¡Hora de la fiesta! ¿Tú? ¿Dónde está el resto? En la fiesta de Puca, en el Equivoca. ¿En la fiesta de Puca? ¡Sí! ¿No te ha invitado? Pues está todo el mundo. Solo veníamos a ver qué tenías tú de comer. ¿Cómo se atreve a hacer una fiesta la misma noche que yo? ¡Ah! ¡Y encima no me ha invitado! Bueno, voy a ver cómo su fiesta se convierte en un completo... ¡Desastre! ¡Ah! Así que quieren bailar. Un poco de salsa de guindilla mega picante calentará el ambiente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el baile prohibido de los pies fogosos! ¡Ay, ya! ¡Ni! ¿Ah? Vale, toma tu dinero ¿Dónde está? Aquí, escarabajos diabólicos chinos Peligrosísimos ¡Perfecto! Es hora de estropearle la fiesta del todo ¡Vete, Juni! ¡Ahí! Enseguida, de un momento a otro, saldrán corriendo y gritando ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es alucinante! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡Son los diérnagas y los escarabajos diabólicos chinos! Lo siento, me equivoqué al darte el tarro ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vamos a ver cuánto les gusta la fiesta cuando estén todos sufriendo el elixir de mil estómagos gaseosos y flatulentos! Juni, déjame en paz ¡Oh! ¡Refresco! ¡Oh! ¡No me encuentro muy bien! ¡Esta fiesta es muy poco digestiva! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh! 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 ¡Miu! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yi-yay! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Cómo has podido celebrar tu fiesta el mismo día que la mía, Puka? ¡Ah! Querida Rinrin, puede que no quieras que vaya a tu fiesta, pero a mí me gustaría que tú vinieras a la mía. Por favor, dime qué día será tu fiesta para no poner la mía el mismo día. ¡Puka! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, escuchad todos! ¡Aún me queda salsa picante! ¡El maile de los pies famosos! ¡Oh, qué rica! ¡Que voy! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¿Para terminar con todos los huesos del cuerpo rotos? ¡No, gracias! ¡Prefiero quedarme así un ratito! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! aguas y quedará para siempre que en mis manos la fría venganza hora de poner mi plan en marcha a toda velocidad qué nube tan difusa puedo jugar yo me chifla la forma en que el hockey resalta tus ojos pues no hay suficientes palos quien necesita un palo y el portero que ve con algo más que la vista es una fortaleza impenetrable oye puka aquí no hay sitio para pasmarotes si quieres participar tienes que aprender a jugar al hockey eres una deportista nata genial ahora necesitamos otro disco prepárate a probar tus postres helados garu dispara del torpedo repámpanos esto es para los torpedos no para lavar la ropa sucia hay que sacar toda esta ropa antes de poder disparar que ha dicho disparar que sigo aquí intenta parar el tiro delicado del loto no lo ves a eso me refería soy increíble no no mi siguiente plan es a prueba de idiotas utilizaremos nuestras habilidades de ninjas para poder cortar el hielo justo debajo así que caro mi viejo enemigo después de todos estos años parece que no eres tan ingenioso al fin y al cabo como te atreves a hacer eso en mi submarino colines hoy no ha estado nada mal creo que hemos terminado con el hockey vamos a buscar un poco por ejemplo ah, a sido una idea muy tonta ¡Eh! ¡Ha picado! ¡Algo! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ay! Nunca volveré a dejarte conducir Bueno, Garu ¿Te gusta jugar al hockey, eh? Pues vale, jugaré a tu jueguecito Pero conmigo serás el perdedor ¡He ganado! ¡Cogedlo! ¡Rápido! ¡Llevadlo! ¡A mi submarino! ¡Así que quieres jugar, eh, pequeña! ¡Vale! ¡Vamos! 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 El portero al que le tiran objetos pesados debe correr ¡Uy! 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 ¡Ah! ¿Y lo teníamos? ¡Lo teníamos! ¡No podéis hacer algo bien! ¡De vez en cuando! ¡Es invierno! ¡Ah! ¡Me está helando! Toma una sopa. Servimos comida gratis para todos. Me encanta el invierno. Hacemos peleas de bolas de nieve. Y en las fiestas nos harán regalos. ¿Tú qué quieres? ¡Chicos! ¡Vamos a jugar allí! ¡Adiós! ¡Tienes que vigilar con el hielo! ¡Adiós! ¿A eso llamas patinar, Buca? ¡El patinaje debe ser elegante! ¡Come moi! ¡Ah! ¿Por qué no aprendes de la mejor? ¡Yo! ¡Guau! ¡Rin Ring es genial patinando! ¡Guau! ¡Es buena en algo, corto! ¡Oh! ¿Crees que eso es una pirueta de patinaje? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es perfecto, corto! ¡Fantástico! ¡Eso no es patinar! ¡Ahora mirad lo que puedo hacer! El final podría haber sido mejor, corto Mira por dónde vas ¿Qué? ¡No has sido por mi culpa! ¡Bravo! Increíble, corto No lo había visto en décadas ¡Ay! ¿Esperas que yo acepte eso? ¡Dame a mi garo! ¿Veis? Esto es ser una experta patinadora ¡Felices fiestas a todos! ¡Vengo con regalos! ¡Bien! ¡Regalos! ¡Dame, dame! ¡Veamos esto! El primero es para Garu El siguiente para Puka Y para mí, para mí ¡El festival ha terminado! ¡Marchaos a casa! ¡Oh, mi sopa! ¡Lanzaremos fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Esto no lo esperaba! ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Nadie tendrá regalos este año! ¡Oh! ¡No hay regalos! ¡Ninguno! ¡Se ha acabado! Nuestras esperanzas y sueños se han ido, corto ¿Por qué? ¿Qué tienen de bueno esos regalos? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Estaré todo el año este día! ¡Por favor! ¡Recupera esos regalos! ¿Qué? ¿Quieres que vaya a buscar los regalos? ¡No! ¿Por qué debería? Bueno, supongo que tengo parte de culpa Así que... ¡Oh! ¡Odio el invierno mucho! ¿Por qué, capitán? ¡Hace frío y tengo hambre! ¡Y nunca me han hecho un regalo en las fiestas! ¿Quieres decir como esos? ¿Eh? ¿Esto es? ¡Oh! Parecen regalos navideños ¡Oh! ¿Quién los habrá tirado? No los han tirado ¿Eh? ¡Estos regalos son para mí! ¡Todos los regalos que no recibí de una vez! ¿De quién? ¿Qué más da? ¡Deja de hacer preguntas estúpidas y cógelos! ¡Uy! ¡Hace frío! ¡Démonos prisa y vayámonos! Estoy segura de que deben estar por aquí ¿Ah? ¡Por ahí! ¡El invierno me está gustando un poco más! ¡Eh, ladrones! ¡Devolver esos regalos! ¡Corre! ¡Duca! ¡Deteneos ahí! ¿Quieres que paremos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felices fiestas, Puka! ¡Capital, cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¿Crees que no podemos atraparte? ¡Eh, chicos! ¡Hemos recuperado los regalos! ¿Los regalos? ¡Ja, ja, ja! ¡Regalos y avión! ¿Cuál será mi regalo? ¡No! ¡Qué regalo! Todavía odio el invierno. ¿Qué he hecho esta vez? Por favor, no. ¿Qué tiene de maravilloso eso de las artes marciales? Empezad. ¿Qué están haciendo? ¡Quiero inscribirte en esta clase! Rin Rin es nuestro nuevo miembro. ¡Saludadla! ¡Hola! Pronto seremos amigos. Ahora que somos seis, podremos emparejarnos. ¿Sí? Tendrás una pareja. Podréis hacer los deberes, practicar juntos y sentiros más cercanos. He decidido utilizar el método más justo posible. ¿Quién será el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Debería elegirme a mí! De acuerdo. La nueva alumna primero. ¡Oh, vaya! He olvidado mis gafas en mi nave espacial. Espere, por favor. ¡Vaya! ¡Tráeme ya mis gafas transparentes! ¡Aquí están, señorita! ¡Oh! ¡Con quién me emparejo! ¡Esto es un dilema tremendo! ¡Oh! ¡Claro! ¡Contigo! ¡Yo voy con Ario! ¡Pues genial, Puca! Ahora vamos a trabajar. Por favor, sitúaos ante vuestro compañero. ¡No me mires así! ¡Me abrumas! ¡Lanzamiento de cadera! ¡Desequilibrar! ¡Sobre el hombro! Bien, ha terminado la lección de hoy ¿Deberes para mañana? Revisad los movimientos que habéis practicado con vuestra pareja ¡Sí, señor! Tengo que ir a casa por un asunto urgentísimo ¡Espera! Lo dejamos aquí, pero volveré pronto ¡Espérame! ¡Vaya! ¡Tréeme mi uniforme de artes marciales! ¡Inmediatamente! ¡Te hemos calentado suficiente! ¿Por qué no entrenamos? ¡Ah! ¡Esto me gusta mucho más! ¡He conocido a mi pareja! ¡No se ha creído esta cosa! ¡Ah! 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 ¡Várate de ahí! ¡Ah! ¡Várate de mi camino! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es esta, corto? ¡Ah! ¡De mí fuéguete a matar! ¡Quitaos del medio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡No se trata! 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 ¡Ya viene a tu corazón! ¡No! ¡Ringrin! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Este uniforme me está volviendo loca! ¡Buca detectada! ¡Buca detectada! ¡Buca detectada! ¡Activado modo visual computa! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Creo que necesito ayuda! ¡Ahora vuelvo! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Localizando objetivo. ¡Ringrin! ¡Ah! ¡Ring, Ring! ¿Está atrapada ahí? Sí, porque nos pidió ayuda. ¡Yo, Abio, te salvaré! ¡Ambio! Soso, luchemos juntos. Vale. ¡Detectado daño fatal! ¡Iniciando autodestrucción! ¿Qué? ¿Se ha iniciado la autodestrucción? ¡Estoy muy mareada! El dominio de las artes marciales se consigue por medio de un entrenamiento continuo. ¿Comprendes ahora que no se pueden hacer trampas? Sí, señor. Y eso me recuerda que hoy limpiarás el dojo. ¿Yo? ¿Limpiar? ¿Esto? Considera la limpieza como parte de tu entrenamiento. ¡Todos a limpiar! ¿Por qué tengo que hacer cosas como esta? ¡Vaya! ¡Ven aquí con el robot de limpieza! ¡Venga, señorita, el robot de limpieza! Es una tarea sencilla. ¿Por qué es portarse de más? ¡Oh, ¿qué? ¿Crees que soy basura? ¡Qué personaje! ¡No hay mejor terapia que salir de compras! Te pasas todo el día jugando. ¿Qué es lo que te estresa? ¡No sabía que existía un lugar así! ¿Se ha ido el anterior peluquero? Me han dicho que este estilista es muy famoso y reconocido. ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Que me haga un nuevo peinado que vaya con mi nuevo vestido! ¡Hola, Rinrin! ¡Oh, vaya! ¡Chin! ¡Puka! ¿Qué os trae por aquí, chicas? Estamos pensando en cambiar el peinado de Puka. ¡Vimos un corte muy bonito en una revista! Ya, no está mal ese. ¿No crees que le sentara requete bien a Puka? ¡Puka es demasiado anticuada para esto! ¡Me lo haré yo en su lugar! ¡Rin, Rin! ¡Tú eres mucho más anticuada! ¡Que lo sepas! ¡Puka es mucho más moderna y bonita que tú! ¿Cómo te atreves a compararme con esa cabeza de Domplin? Viendo a estas jóvenes bellezas me siento inspirado. ¡Estoy muy inspirado! ¿Qué? ¿Tú eres el estilista peluquero? ¡No! Soy diseñador de belleza. ¿Qué os parece si hacemos un concurso de belleza? ¿Un concurso de belleza? ¡Eso es! A quien gane, le haré un nuevo peinado a su gusto. El perdedor no tendrá opinión. Tendré la oportunidad de hacer lo que yo quiera. ¿Qué os parece? ¡Ah! ¿Puka y yo? ¿En un concurso de belleza? La ganadora seré yo, claro. ¡Qué arrepentirás de haber dicho eso porque perderás! ¡Puka! ¡Hagámoslo! ¡Hola a todos! Soy la reportera Suda. El concurso de belleza en el que solo participan dos concursantes empezará en cualquier momento. ¡Vamos, Poca! ¡Vamos! ¡Sí! Bien, ¿empezamos el concurso? Presentemos la primera prueba. La primera prueba es el maquillaje. Me gustaría que expresarais vuestra filosofía artística usando cosméticos. ¡Empezad! ¡Comienza, Rin Rin! ¡Por favor, muéstranos tu rostro! Bueno, en mi opinión, Rin Rin está prácticamente igual. ¡Oh! ¡El maquillaje es para la gente que lo necesita! ¡Mi cara en sí es una obra de arte! Y eso que la señorita Rin Rin ha pasado dos horas maquillándose esta mañana. Veamos qué tienen que decir los jueces. ¡Qué bonito! Nos has mostrado tu lado salvaje, amiga mía. Yo te doy... ¿De verdad? ¿Qué es esa puntuación? El total de Rin Rin es de 17 puntos. No está mal para empezar. Ahora le toca a Poca. Por favor, enseña tu rostro. ¡Vaya, Poca! ¡Estás muy, muy guapa! Parece que Poca tiene poca experiencia con el maquillaje. Pero veamos qué piensan los jueces. ¡Está muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Has hecho un buen trabajo en tu rostro! ¡Radical y vanguardista! ¡De lo mejor! ¡Shiba te da... un 10! Con esta puntuación, Poca consigue 18 puntos. Un punto más que Rin Rin. ¿Qué? ¿Esto vanguardista? ¿Qué es esto? ¿Radical y modernista? ¡Está bien! ¡Con que eso es radical, eh! ¡Vas a ver lo que es radical! En la segunda prueba veremos vuestro sentido de la moda. Tendréis que vestir algo impresionante y con un estilo muy sorprendente. ¡Empecemos! ¡Por favor, retivamos a... ¡Ring, Ring! ¡Oh! ¡Estoy segura de que esto es radical y me darán muchos puntos! ¡Ah! ¡Esto es, como diría, innovador! ¿Pero qué dicen los jueces? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a hartar de salchichas! ¡Oh! ¡Te doy tres puntos y estoy siendo muy generoso contigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres miserables puntos! ¡Oh! ¡Esto todavía no ha terminado! ¡Oh! ¡Qué me decís! ¡Ay! ¡Ni siquiera sabéis qué es la moda! Y ahora veamos lo que Puka tiene para nosotros. Puka, por favor, ¡adelante! ¿Creéis que me tomaré en serio este tonto concurso? Puka, es hora de que pases por cuenta. ¡Qué bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Qué vestido! ¡Vaya! ¡Ahora es corto! ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Qué bien! ¡Este estúpido caracol la está ayudando a ganar! ¡Esto no es un concurso de belleza! ¡Rin-Rin! ¡Debes aceptar la derrota! ¡Precioso! ¡Muy hermoso! ¡Oh! La pasión que sentís por la belleza me ha inspirado. Voy a haceros a cada una de vosotras el peinado que tanto deseáis. ¿Quién será la primera? ¡Oh! ¡La primera yo! ¡Deprisa quiero irme a casa! ¿Ya has terminado? ¿Qué es esto? ¡No se parece nada a la de la foto! He decidido hacer mi propia interpretación artística, por eso no es el mismo estilo. ¡Devuélveme mi pelo! ¡Vaya cuantas puntas! ¡Pues yo creo que tu estilo es el mejor! ¡Oh, Karu! ¡Eres tan perfecto! ¿Pero qué? ¡Uka! ¡Tú otra vez! ¡Ah! ¡La odio! ¿Qué os parece? ¿Y qué tal este? ¿Te gusta este? ¡Oh, Kasano! ¡Eres un sueño! ¿Qué has dicho? He dicho que eres un sueño. Solo quería oírte decirlo otra vez. ¿Kasano? ¿Un sueño? ¡No puedo entenderlo! Bueno, todas empiezan así y luego se enamoran. ¿Qué? ¿Dices que me he enamorado de él? ¡No! ¡Ya estás enamorada de Karu! ¡Y eso otra vez y te despediré! ¡Cañaos de una vez! ¡Oh! ¡Espera! ¡Kasano! ¡Tengo que conseguir que Puka se enamore de él! ¡Kasano! ¡A que Puka te ame! ¡Es una orden! ¿Por qué motivo? Pues porque quiero separarla de Karu. ¡Oh! ¡Y echar al gorro del negocio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ampuka del gorrón! ¡Es todo un reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la hora de Kassano! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Has chocado contra mi pecho! ¡Es una coincidencia, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánta pasión mientras continúas corriendo entre mis brazos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Este zumo no está frío! ¡Quiero un zumo que me refresque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sí refresca! ¡Completamente! ¡Oh! ¡Kasano! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No habrás fracasado en lo de atraer a Puka, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya con Puka! ¡Es la chica más salvaje que he conocido nunca! ¡Te he preguntado si has fallado! ¡No te preocupes, querida! ¡Sé muy bien cómo hay que domar a las fierecillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Pues deme a esa fiera! ¡Oh! Mi querida Pucca, no estés triste. Soy guapo y para ti. Olvida, Garu. Mira, no te preocupes. Soy guapo y te ofrezco ayuda para conseguir a Garu. Te ayudaré a ganar el corazón de Garu. Por fin. Un rato a solas contigo. ¡No! Oh, querida. No puedes correr así. Pasos ligeros como una pluma. Luego te vuelves. Oh, sí. Mi corazón se acelera. Bien. Túmbate. Oh. Fijiendo que eres vulnerable y débil. Así. Bien, bien, bien. Mi corazón está palpitando. Por fin. Pucca está enamorada de Casano. Creo que Casano está enamorado de Pucca. Eyo, ve a traerme un zumo o algo. Están ahí. Siempre pides zumos. Mira. Esto es para ti. Te he puesto una flor, pero tú eres muy hermosa. ¡Oh, Pucca! Eres lo segundo más bello de la Navidad. ¡Madre mía, Pucca! ¡Hasta a mí me enamoras! No ha sido mi culpa. Es solo que Pucca está preciosa. Garu, a ver si puedes esquivar esto. Garu, pero qué frío eres. ¿Cómo puedes? No estar enamorado de Pucca es hermosa y adorable. Es demasiado buena para ti. Yo, Casano, como enamorado de Pucca, no puedo perdonar tu fría actitud, Garu. ¡Pucca, es por ti, cariño! ¡Oh, pobre de mí! Me pregunto si Casano está haciendo un buen trabajo. ¡Oh, mi querida Pucca, voy a lograr que me ames como yo te amo. ¡Esto es mi título! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!